El próximo jueves 8 de marzo, 19 horas, nuevamente el pueblo azulgrana se autoconvoca en la Plaza de Mayo, justamente para ratificar este proyecto de restitución histórica para San Lorenzo del Magro, un proyecto que viene luchándose dentro de la legislatura porteña desde el 11 de noviembre del 2010, cuando se presentó a través de los compañeros a su comisión del hincha y en mi caso personalmente, un proyecto que fundamentaba por qué San Lorenzo debe recuperar las tierras, en las cuales fue estafado por el gobierno de Osvaldo Cacciatore. Acá no viene un estadio, acá viene un proyecto social, cultural y deportivo que presenta el sanlorencismo y que tiene que ver con una escuela de nivel inicial, secundario y terciario, que está necesitando el barrio, con una biblioteca popular, con un espacio público muy importante para el vecino, estamos hablando de 8.000, 9.000 metros, que hoy el barrio de Boedo no tiene como espacio público, con un sector privado que se va a acercar a invertir y va a tener un sector donde podrá compartir este proyecto social y cultural y deportivo, y por supuesto con la vuelta del club social, que a nosotros nos quitaron allá en esos años negros, y un estadio multipropósito donde San Lorenzo jugará de local 19 partidos, o sea 19 días del año, que hay que sumarle los 330 y pico de días más que tiene que ver con la parte social, cultural y deportiva tan necesaria para el barrio. Por qué todas las obras son para el norte, por qué nunca para el sur, y cuando hablamos del sur no hablamos de Puerto Madero, sino hablamos del sur profundo, que tiene serias diferencias sociales lamentablemente con el norte, entonces llegó la hora de igualar. Vamos a estar partiendo desde Avenida La Plata, como les dije, hasta 9 de julio, esto va a ser a partir de las 17.30 horas. Esto no es solamente de San Lorenzo del Magro, sino que es de toda la gente que participa, sea o no sea sanlorencista. Esto es para la Ciudad de Buenos Aires, es un proyecto de restitución muy importante que va a cambiar la fisionomía de la Ciudad de Buenos Aires en la parte sur, aquí en Avenida La Plata, y realmente esperamos que vayan más de 100.000 personas largamente, seguramente con el acompañamiento de la gente incondicional, como ha sido en las manifestaciones anteriores, vamos a superar la cantidad de gente.